¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y hoy, amigos y amigas, vamos a jugar el modo duelo por equipos que viene para quedarse ya para siempre En R6, ya terminado la verdad, que ha sido meterme en los technical server del tirón Después de un mantenimiento y yo, que me pensaba literalmente que, bueno, yo que sé, iba a tardar en buscar La verdad que ha buscado instantáneamente en el segundo día de los servidores de prueba de Ubi Sinceramente me sorprende La gran pregunta, ¿cuándo entrará este modo de juego a R6? Pues bueno, básicamente entrará para la temporada Demon Bale A inicios de marzo tendremos este modo de juego disponible ya para siempre en lo que es R6 Así que nada, vamos a jugar con mi primera partida Y vamos a ver qué tal Como digo, ya este es el modo ya terminado Es el modo que vamos a tener dentro del juego Y la verdad que está bastante, bastante bien Bueno, empezamos muriendo, me encanta He empezado muriendo, me encanta Bueno, como bien podéis ver, han cambiado eso de lo del tema de la reanimación y tal Y sinceramente no me gusta porque te ven En esos tres segundos que tú estás sin exhaust, te ven Pero bueno Bro, ¿qué haces escondidos, tío? De verdad, ¿qué hacen escondidos, gente? De verdad, no entiendo, tío Bueno, empecemos así ya No empecemos así ya Perfecto Ah, no, para abajo Vamos a venir para abajo Vale Ok, a ver, esto hay que jugarlo con calma, ¿vale? Tipo, hay que jugarlo con bastante calma porque Te pueden venir de bastantes sitios Te pueden joder bastante Vale, ojo, aquí abajo No, por aquí abajo no A ver, nada Vale Por aquí enfrente, sí, a lo mejor Vale Vamos a apuntar aquí Van a venir gente por aquí, ¿eh? Una cosa que no me gusta, tío Es el tema este de De que los mapas son muy grandes, ¿sabes? Eso no lo han cambiado Y sinceramente es algo que no me gusta nada, ¿sabes? Pero Vale, bueno, venimos por aquí ¿Vale? ¡No! Me han puseado por abajo, ok Vale, bueno, para la gente que no lo sepa Básicamente tenemos que llegar a una puntuación para ganar O que se acabe el tiempo, ¿vale? Si se acaba el tiempo Pues Gana el que más puntos se haya conseguido, lógicamente Uf, me la pegó bien, ¿eh? No son malos, tú La madre que los parió, tío No son nada malos Sí, igualmente, gente Vais a tener partidas mucho más tochas La verdad, en el canal Próximamente, no os preocupéis Pero bueno, quería subir mi primera partida Así comentándola Un poco De primeras Para que veáis cómo va a ser El modo Ya para siembra, ¿no? ¿Lo tienes? Bueno, eso es Ve a putos cerdos, tú De cuidado Es increíble, tío Por todo esto Mala ¿Qué? Muerta esa, ¿eh? Uf La bebé, no Mala Me mató, tío Me mató La verdad que es la primera partida del día Estoy muy frío, pero bueno Hostia, estoy matando poquito, ¿eh? Gente, no me gusta Bueno Ahí la asistencia al pago Eso es Vale, tenemos gente aquí a la derecha Vale Tenemos gente al fondo más sobre Tipo, aquí Mirando para aquí Por atrás Mala No le he matado En serio, gente Si le he pegado un montón Bro De verdad, tío ¿Esto qué es, tío? Vea, va Va, 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 va Sí, tío Va, 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 va Va, 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 va Vea, va, nos motivamos Tú, de verdad Estamos matando muy poco, tío ¿Esto qué es? Nueve kill, chavales A ver si Por tonto Uf Me la pegó Buena Vea, va Podemos cambiar El personaje y todo ¿Vale? Tipo, podemos cambiar El personaje y tal Ahora lo cambio Tipo, cuando muera Ahora cambia un poco El armamento y tal Vale Uf No se la pegué Me la bro A D6, tío Es que, a ver Campear o quedarte quieto A ver Yo creo que Está bastante, bastante guay Pero igualmente, tío Yo creo que te fomenta Campear a este modo, tío Fíjate lo que te digo Yo creo que Campear Si te fomenta, ¿sabes? Uf Me la pegó con la anana De impacto Es que, bueno Te hemos quedado De impacto y todo esto Quiero cambiar el tema De un poco de esto Para que veáis Cómo es la personalización Y todo esto Se me ha olvidado Completamente, tío Es que es súper frenético ¿Sabes? ¿Vale? Pues lógicamente No me va a dar tiempo A ya cambiar De lo que es esto ¿Dónde vas? ¿Vana? Bueno, chavales Pues nada Espero que os haya molado La partida La ganamos Y encima Quedamos el primero Bueno No está nada mal La verdad que está bastante, bastante bien Espero que os haya molado El vídeo Primera toma de contacto Con lo que es El nuevo modo Que va a estar para siempre ya En R6 Duelo por equipos Y lo más importante de todo Tiene recompensas Cosa que no tenía antes Así que sí La verdad Que bastante, bastante guapo De hecho Dan bastantes recompensas Bastante chapas En este caso Así que la verdad Que está bastante, bastante guay Para mí Un aprobado Gente Nos vemos Chao, chao